Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión una previa del Gran Premio Japón 2022 de Fórmula 1 Bueno, como sabemos el próximo domingo 9 de octubre se va a disputar el Gran Premio Japón de la temporada 2022 de Fórmula 1 Bueno, como sabemos se correrá donde siempre ha sido desde el año 1987 salvo dos versiones de la de 2007 y 2008 donde se ha corrido en otro circuito ni más ni menos que en el famoso circuito de Suzuka un circuito que también me gusta igual que Mónaco por tener un puente y por tener un parque de diversiones cerca suyo y bueno, como sabemos vuelve, como yo ya dije, vuelve luego de dos años de ausencia de las temporadas 2020 y 2021 por el motivo que todos ya conocemos, el cual es de la pandemia COVID-19 que ya se está acabando y bueno, yo voy a apostar en esta ocasión nuevamente por Max Verstappen para que pueda lograr el título en esta competencia del Gran Premio Japón en Suzuka así que le deseo suerte al piloto neerlandés para que logre su segundo título en esta competencia así como le deseo suerte a Red Bull de que logre no solamente su sexto título de piloto sino que también su quinto de constructores y bueno, con esto me despido, adiós, camifuera, chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!